No puedo creerlo. Ozi, nos vamos a Japón. Ozi no puede venir. ¿Qué? Despídete de tu familia. ¿Qué es esto? A partir de ahora eres el preso 4-6-3. Me han traído aquí por error. ¿Puedes venirte conmigo? Voy a fugarme. ¡Geronimo! Prepárate para conocer... No sé si puedo hacerlo. A un sabueso... ¡Vamos, campeón! ¡Dale! ...duro de roer. ¡No! Ozi, 14 de octubre en cines. Me llamo Ozi. ¡Un placer conocerte! Yo, Fronky. Espero que te guste hablar. Necesito a alguien con quien darle a la lengua. Fronky es un personaje bastante peculiar. Primero es decir que es un tekel, lo que casi todo el mundo conocemos por un perro salchicha. Es el primer perro que se encuentra Ozi cuando entra a la cárcel porque es su compañero de celda. Voy a fugarme. A mí me hace mucha gracia el hecho de que sea un perro. Es un perro escapista. No sé si llamarlo el Lute o llamarlo Houdini. ¡Garónimo! El hecho de ser un perro salchicha ya te da una connotación como muy divertida. Yo los veo por la calle y no pasa otra cosa que reírme. Para mí ha sido como muy ilusionante poder formar parte de esto. Es la manera más cercana que creo que he podido tener de ser un perro, ¿no? El saltador intentará un doble tirabuzón con reverso. Y lo clava. Solo necesitamos esa llave una hora. Entramos al despacho de Grant. Cogemos los planos. Salimos y tenemos luego las llaves. Y aquí no ha pasado nada. También a la hora de ponerle vida o voz a un personaje de animación, al fin y al cabo también pones como algo de ti, ¿no? Por ejemplo, yo veo bastante poco también. Yo sé sus ojos. ¡Sus ojos! Yo ronco solo cuando duermo con alguien. Osi es la típica película que te abre ese abanico familiar de que puedes ir con tu chica, con tu chico. Puedes ir solo, puedes ir con los nenes, puedes ir con los nietos. O sea, incluso que no hace falta que alquiles a un niño para ir. O sea, también podrías ir tú de modo tu propio. Yo creo que esta película es un tobogán de emociones, ¿no? Y yo creo que lo más bonito de este proyecto es poder ir un día al cine y poder ver cómo los niños se ponen ojiplático viendo esta película, que seguro que va a ser así. La Casas de Funny Faces, de James Stewart Blackton, en 1906. No satisit Jessie with having made a 2D animation movie, Blackton went on in 1907 to create The Haunted Hotel, in which, using special effects and the technique stop-motion, he gave 3D animation to the world. Wow. Me, personally, I like the older style hand-drawn animated movies, más que las computadoras generadas de los que hacen hoy. ¿Qué tal de vosotros? En los comentarios y suscríbete a nuestro canal para todas las mejores películas de animación. ¡Bye! ¡Gracias!